hola a todos mi nombre es manu como ya sabéis pertenezco a lcg lcg sabéis que es una una identidad una marca somos una comunidad nos llamamos la comunidad mundial llevamos más de tres años y medio como grupo y es una comunidad que hemos jugado ya a varios juegos entre ellos se podría decir que uno de los primeros juegos que hemos jugado fue el arena como comunidad como comunidad hemos jugado otros juegos pero como comunidad fue el arena el arena pues por desgracia total bueno lo quitaron y de ahí pasamos pues directamente a jugar otros juegos qué juegos son los que jugamos mucha gente se lo pregunta y fueron una serie de juegos que ahora os lo vamos a comentar así de una forma un poquito breve pero también para que lo podáis ver vale aquí tenéis nuestro disco que es en la comunidad criar en el cual podéis venir y unidos a nosotros hay varias salas con distintos juegos y actualmente en nuestra comunidad somos más de 250 miembros es cierto que este disco de relativamente nuevo tiene unos cuatro meses y en estos cuatro meses pues hemos ido creciendo poquito a poquito a poco y como ya os he comentado hemos jugado a varios juegos entre los juegos que hemos jugado pues uno de ellos fue el show en total world y el show en total world realmente como os he dicho no somos una comunidad de amigos principalmente de amigos ya que es lo que buscamos hacer aquí una buena peña de amigos y en esta peña pues él el ir llegando poco a poco a los distintos resultados que hemos logrado y además grandes resultados aquí os puedo mostrar alguna una pequeña captura de imagen de una batalla entre jugadores que no son de nuestra comunidad contra fernando que es el que tiene la bandera de color blanca y azul con el emblema y la que es del color morado son las unidades mías y ahí veis al enemigo totalmente cercado y acorralado en una de las batallas del show total world aparte pues os puedo mencionar aquí para que podáis ver un poquito la trayectoria como jugadores no es que seamos para nada grandes jugadores ya que no lo somos como grandes jugadores no lo somos pero si somos una comunidad en la que siempre estamos intentando ayudar a todo el mundo intentamos ayudar siempre a todo el mundo que entra en nuestra comunidad para que pueda crecer como jugador y siempre decimos lo mismo los éxitos llegan con el tiempo nos dedicamos principalmente nuestras redes sociales son para ayudar a los compañeros que vayan creciendo poco a poco aquí veis por ejemplo que se identifica que nuestro clan lo veis en el recuadro este blanco que consiguió quedar en primera posición en la primera división del show total world lo podéis ver con claridad y con mi tibet no aquí también veis que en otro de los juegos que hemos jugado que es el crossover en el cual actualmente tenemos ocho clanes uno de xbox dos de play 4 y 5 de pc pues aquí veis que el fg ha quedado en el ranking mundial en el puesto 25 que no están nada 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 mal bueno aparte de eso más cositas que seguimos haciendo no somos una comunidad que nos quedamos parados sino todo lo contrario somos inquietos y seguimos buscando nuevos proyectos bueno y este es uno de los proyectos que estamos haciendo actualmente no que es el con chrome blight en el cual ya tenemos nuestra propia casa nuestra propia casa en el servidor de euros en sicania y actualmente pues estamos colaborando con 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 chrome blight como creadores de contenido en esto pues si os podemos decir que es un juego gratis en el cual pues realmente todo juego gratis siempre puedes invertir algo de dinero si tú quieres obviamente no y aquí pues tenéis esa opción también y aquí tenéis alguno de los packs que podemos sugeriros o recomendaros que que lo podáis tener y aparte siempre decimos a los compañeros de la casa nuestra y a otros compañeros que están interesados en formar parte de nuestra comunidad pues que evidentemente todos estos packs te van a ayudar sobre todo algunos de ellos como puede ser este el paquete listo para la batalla que os va a ayudar para empezar de cero y realmente están muy bien muy bien y os pueden ayudar para que crezcáis como jugadores siempre decimos que cuando decidáis o si alguno decide en algún momento dado pillarse alguno de estos packs pues bueno aquí tenéis nuestro código que es manu lcg en minúscula para que lo pongáis ya que realmente como comunidad queremos seguir creciendo seguir creciendo como comunidad y seguir ayudando a todos los que quieran formar parte de nuestra comunidad pues estamos intentando en este caso con la colaboración de conquer on blade el poder repartidos en breve códigos para que podáis tener premios ya que vamos a hacer algunos torneos algunos concursos con la colaboración de conquer on blade y que de esa forma pues aún podáis seguir creciendo más vuestra casa y como individuos hemos pensado hacer algunos concursos relacionados con jugadores más veteranos para que no se cansen de este juego relacionado con batallas de que tenemos algunas sugerencias muy buenas y algunos veteranos de este juego batallas en los que puedan formar parte 20 jugadores y también para los más nuevos aunque ya los más nuevos están recibiendo constantemente algunos premios pues si también vamos a hacer una cosita muy interesante como puede estar relacionado con concursos y también con algunos tipos de batallas bueno qué más os podemos decir bueno pues deciros que aunque estamos actualmente dando un poquito más de fuerza con que no play pues en ningún momento nos vamos a olvidar de que en el crossover hemos estado en el ranking mundial el puesto 25 y seguimos dando caña en el crossover actualmente seguimos este clan teniendo compitiendo por un año por un año y todos los que queráis volver y uniros a lcg pues bien recibidos haréis ya que tenemos muchos clanes como ya os he comentado el juego que quizás tenemos un poquito más abandonado que es el son vale el son total word tenemos abajo de nuestro disco tenemos muchas salas en las cuales pues podéis entrar y podéis jugar ya que veis que cuando queráis entrar buscáis lcg la colmena grial y veréis que está preparado para que podáis entrar y participar en los distintos juegos que tenemos así como si queréis formar algún clan en nuestra comunidad recordaros somos una comunidad principalmente basada en amigos normas muy simples como es el máximo respeto a todo el mundo y sobre todo el evitar ciertos temas que puedan ser conflictivos como el hablar de política hablar de religión o hablar de ciertos deportes por no decir de los deportes para evitar esa esa discordia que pueda haber bueno compañeros espero que este vídeo explicativo de lo que es lcg o la comunidad grial os haya gustado siempre podéis dejar abajo vuestros comentarios vuestras dudas abajo os dejamos también los enlaces para que podáis entrar en nuestras distintas redes sociales y os podáis unir a ellas como siempre os digo con mucho gusto nos podemos ver en el disco de la comunidad grial y si no nos vemos allí pues nos veremos en el campo de batalla de cualquiera de los muchos juegos que estamos jugando actualmente así que compañeros si no nos vemos en el disco mucho gusto en el campo de batalla hasta la próxima un fuerte abrazo a todos